¡Hola, Saiyans! Es cuestión de tiempo que el panel de Bandai Namco de Nueva York empiece. Y tengo un mensaje muy importante para todos vosotros. Por primera vez en el canal no voy a estar para cubrir el evento, para cubrir el panel, pero me vais a poder escuchar a través de Twitter y nada más llegue a casa, sea la hora que sea, vamos a comentar toda la información acerca del panel del evento de Bandai Namco. Como ya sabéis, la semana pasada o hace unos 10-15 días os hice un vídeo acerca de que Bandai el día 9 de octubre presentaría en un panel en Nueva York, justamente después del panel de Dragon Ball la película, un día después, presentaría el futuro de la empresa, el futuro de sus videojuegos, el futuro de todo lo que van a hacer como proyecto. En este evento, la gente... Bueno, yo creo que se espera mucha gente un Dragon Ball Xenoverse 3, ¿no? Por primera vez en el canal, por primera vez con todos los fans y todos los Saiyans, voy a aclarar esta situación. Gente, no creo que vayan a anunciar un Dragon Ball Xenoverse 3. A ver, estaría... O sea, sería realmente increíble, sería realmente increíble que la primera vez que no cubro un evento, me saquen un nuevo juego de Xenoverse. Entonces, me cabrearía mucho, pero por otra parte, moriría de amor y a través de Instagram o de Twitter, yo creo que me daría la locura. ¿Por qué no voy a cubrirlo? No estoy actualmente en casa, he tenido que salir, por tanto, yo voy a ver el evento a través del móvil Y si pasa algo, os vamos a informar aquí en el canal. Este vídeo se estará subiendo en torno a las 8 y poco, y el evento empieza a las 8. Si hay algún juego nuevo de Dragon Ball, yo os lo voy a comentar, os lo voy a decir. Quiero que en los comentarios me digáis qué es lo que esperáis acerca del panel de Bandai Nanko. Yo ya me espero de todo. Me espero desde noticias y la fecha de lanzamiento de este DLC número 13 de Xenoverse 2 hasta una actualización para nueva generación del Kakarot sin tiempos de carga, hasta... Vete tú a saber. Pero un juego en sí, como Xenoverse 3 o como un nuevo juego de Dragon Ball, no me lo espero. Sería realmente una sorpresa. Ni juegos, ni remasterizaciones, ni nada. Si realmente hacen eso, sería realmente increíble. ¿Dónde podéis ver el evento? Pues bueno, todavía como no puedo cubrirlo ni puedo verlo, no tengo ni siquiera el enlace. Pero os lo voy a hacer llegar de la forma que pueda. O a través del comentario fijado en este vídeo, o a través de la descripción, o a través de Twitter, lo compartiré. Está muy cerca de empezar este evento y yo realmente quiero, lógicamente quiero que salga un Dragon Ball Xenoverse 3. Pero creo que no va a salir o no se va a anunciar en este evento. Nos dejaría a todos sorprendidos y en caso de que se anunciase, yo creo realmente que sería un teaser. Bien, después de haberos dicho esto, yo creo que lo mejor es deciros que podéis seguirme en las redes sociales. Están en la descripción para cualquier cosa. Además, estamos subiendo la serie de Dragon Ball Z Kakarot y Xenoverse aquí en el canal para tenerla toda en una lista de reproducción. Y si me seguís, sería realmente increíble. En la descripción tenéis mi canal secundario de Gameplays, donde hemos hecho un unboxing de la nueva Nintendo Switch OLED. Que personalmente es una auténtica pasada, una auténtica locura. Y quiero que vayáis a verlo y le deis un poquito de apoyo. Tío, pase lo que pase hoy, gente, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Y si hay una nueva noticia y buena, no os preocupéis que la cubriré y estaré al lado de ustedes. Gracias por estar una vez más. Disculpadme que no puedo cubrir el evento. Darle al botón de like, activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y decirme en los comentarios qué es lo que queréis que se estrene en esta conferencia de Nueva York de Bandai Namco. Yo solo digo una cosa, Nueva York es una ciudad muy importante. Dijeron ellos mismos que iban a presentar el futuro y novedades y cositas básicas. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Nosotros volveremos mañana a reincorporar toda la normalidad en el canal. Así que dale al botón de like, activa la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. ¡Suscríbete al canal!